Lo personal en la lucha por el campeonato, contanos cuánto te ayuda este podio que lograste aquí en Argentina. Sí, obviamente que ayuda. La ventaja con CEP era de 17 puntos y ahora son solamente 10. Tuvimos que ir volando para estar cerca, pero la verdad es que este fin de semana hoy Tannac estuvo imbatible, así que debemos estar satisfechos por los cinco puntos de Power Stage y el segundo lugar del rally. Bueno, y no fue un poco de fácil para vos, tuvimos condiciones durísimas en todo el fin de semana, con mucho polvo, piedras, neblina. Sí, pero creo que estuvimos bien enfocados, nos cuidamos cuando tuvimos que cuidarnos para evitar las pinchaduras y realmente empujamos cuando fue necesario, como por ejemplo en el Power Stage y en las etapas con niebla donde sacamos una ventaja, pero en general creo que nos planteamos el rally de forma inteligente y dio un buen resultado. Las mejoras en el motor y hicieron alguna diferencia para vos este fin de semana? Bueno, cada detalle hace la diferencia, cada ventaja que puedas conseguir tenés que aprovecharla. Por supuesto que en este caso funcionó bien, creo que igualmente nos fuimos los más rápidos este fin de semana, aún podemos mejorar, pero en general el equipo hizo un gran trabajo al colocar los dos autos en el podio y Andreas no terminó tan mal, así que fue un buen fin de semana para Hyundai. Para el equipo es un gran resultado comparación al año pasado, cada vez van logrando más rallies en los que terminan con los tres coches en los puntos. Sí, por supuesto, también creo que es porque logramos una mejor confiabilidad, pero se puede seguir mejorando, así que seguiré empujando junto al equipo para mejorar aún más. ¿El segundo lugar fue lo mejor para vos? ¿Era lo que esperabas? Bueno, lo que siempre esperas es ganar, pero el segundo puesto es un buen resultado. Nuestra idea era terminar adelante de Augier y lo logramos. Estoy feliz por eso y por los cinco puntos del Power Stage. Empujamos muy duro y fue un buen fin de semana. La diferencia con Sebastian es de 10 puntos, no es mucho. No, claro, no es mucho. Siempre lo que uno quiere es estar al frente del campeonato, pero creo que debemos estar satisfechos por cómo terminó el fin de semana. Nos acercamos más a Augier y tenemos que mantener ese ritmo, ese nivel y el esfuerzo del equipo también. ¿Cómo notaste al público en los caminos durante las etapas? Bueno, hubo algunas mejoras con respecto al año pasado, pero hay que reconocer que aquí hay una masiva cantidad de fanáticos, mucha gente en todas partes, no solamente en las etapas sino también en los tramos de enlace, lo cual es muy entretenido y hace que sea agradable venir a la Argentina. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales a través de twitter Y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube Motorbox Radio www.motorboxradio.com.ar